La Municipalidad de San Vicente informa que ya puede adquirir su permiso de circulación año 2023 de forma presencial, hasta el viernes 10 de marzo en la Oficina de Tránsito de la Municipalidad, ubicada en calle Ezequiel González, 333, de 8 a 14 horas. Y desde el lunes 13 de marzo al 1 de abril, solo en los módulos de pago presencial a un costado de la Plaza de Armas, en calle Tahuatahua, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, sábado y domingo, de 9 a 14 horas. Además, puede adquirirlo de forma online en www.municipalidadsanvicente.cl Más información en nuestro Facebook y página web municipal. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.